Tu director, les desea un gran día de clase, lleno de luz. Nadie nos va a extrañar es la nueva serie de comedia adolescente de Amazon Prime Video, que se desarrolla en la década de los noventas. Es como en la cárcel, si te empiezan a molestar, pues te agarras con el más grandote. Una época sin redes sociales y en la que los niños y jóvenes salían a las calles a jugar. Nara la historia de cinco perdedores que, buscando dinero y popularidad, montan un negocio ilegal en su escuela. ¿Y estos los trabajos? Nos pagaron un montón y si les quedamos mal, me van a hacer calzón chino. O peor. ¡Una, dos, tres! Venden tareas y trabajos a sus compañeros, lo que les proporcionará éxito y reconocimiento. Sin embargo, las complicaciones propias de la adolescencia y una muerte inesperada pondrán en riesgo todo lo que han construido. Creo que queríamos ser muy honestos en nuestro acercamiento a todo lo que les pasa. Y sin perder un sentido de diversión y de, o sea, en esa honestidad de lo que es tener esa edad, lo que se siente crecer, lo que se siente decidir en quién te vas a convertir y todas estas cosas, como en trínsicas en un coming of age, no perder también la diversión que es sentir todo con esa intensidad, ¿no? Entonces creo que para mí eso era la brújula principal, ser muy emocionalmente honestos. Entonces quisimos retratar cómo eran las relaciones también en esa época y con esa misma honestidad, pues, y esas búsquedas, pues. Sí, a mí me encanta la época y, en efecto, creo que hay una distinción en cómo se llaman los jóvenes ahora y cómo se llaman hoy, pero al mismo tiempo, es lo que decía Sam hace rato, es perene estar pensando en quién te vas a convertir, a quién quieres, por qué. Creo que eso los chavos de los noventas y los de hoy lo sienten igual y eso vuelve a la serie muy cercana para mi gusto. La serie dirigida por Catalina Aguilar Mastreta y Samuel Kisileopo cuenta en el reparto con actores como Nicolás Sasa, Axel Madrazo, Camila Calónico, Virgilio Uribe, Macarena Oz, Ernesto Laguardia, Alejandro Puente, Edu Maruri y Humberto Gusto. A partir del 9 de agosto estará disponible en la plataforma.